hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver prueba del evento desatado del jaguar cx 75 que como sabéis es uno de los coches que nos vienen en la temporada británica el primero que podemos conseguir y el primero que nos viene en un evento desatado que hace tiempo que no teníamos como sabéis un evento desatado consta de tres partes la primera parte prueba la segunda parte desatado y la tercera parte competición entonces vamos a ir con la primera en la cual nos dejan probar el coche a una estrella y podemos conseguir toquencitos que nos van a venir muy bien y además cinco planos del jaguar cx 75 los cinco primeros planitos entonces vamos a darle caña y vamos a empezar a conseguir esos toquencitos venga tenemos seis intentos vamos a ver si es suficiente evento de tiempo limitado jaguar cx 75 prueba ruinas antigua vamos a ver si es suficiente sin mejorar nada el coche para hacer el tiempo que nos piden vale por el momento no vamos a mejorarlo es verdad que lo oye luego en el futuro lo que vamos a intentar es desbloquearlo es verdad que mucho más allá de desbloquear no creo que podamos puesto que no tenemos muchos toques y tenemos que guardar pal vanjala que va a ser el primer evento especial que venga ojo vale 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 vamos bien wow casi la liamos pero controlado todo estamos en rebufo esta vez rebufo sin wow vale saltamos wow por abajo casi la liamos ahí está bueno está bueno pillar el rebufo yo creo aquí nos pegamos un poco la pared y cargamos o wave cuidado con ese helicóptero pocas veces me he chocado con él pero que yo sepa a ese helicóptero si se puede chocar y a este por supuesto yo creo que si no esperemos ahí lo tenemos 107 735 vamos a ver qué tiempo es el que nos pedían conseguimos nuestro primer plano nuestros primeros toquen citos que siempre vienen muy bien 15 veces vamos a tener que hacer esta prueba para conseguir todos los toques ahí tenemos 25 muy bien bien me viene bastante bien 50 toquen citos y además conduce 500 y perdonad que salimos 50 toquen citos conseguimos cada vez que lo hacemos una vez y tenemos 15 así que nos va a venir bastante bastante bien en muchos toques vamos a ganar así que con todos esos toquen citos yo creo que sí que vamos a ser capaces de comprar sobres y con ello bueno realmente nos dan para un sobre 750 así que veremos qué tal con ese no sé si lo desbloquearemos o no desbloquearemos por suerte tenemos un poco margen pero como hemos visto el tiempo que nos piden es relativamente relativamente sencillo ya digo este coche en elemento del banjala no os lo van a pedir a tres estrellas pero depende cuántos toques tengas merece o no merece la pena porque que te quedes sin nada de tokens quizá no merezca tanto la pena puesto aunque tengas este coche a tres estrellas no quiere decir que vayas a desbloquear el coche porque vas a necesitar más tokens luego para poder comprar planos del banjala ya sabéis últimamente ya gamelof no te da los planos suficientes en los eventos para desbloquear los coches entonces por mucho que tengan los coches que te pidan qué ha pasado ahí hemos tenido un fallo no sé por qué no ha pillado bien el pegarnos a la pared y nos ha bajado la velocidad que en teoría no nos debería de haber bajado wow veremos si con eso la hemos liado y no somos capaces de bajar del tiempo que nos piden que podría ser no os diría que no puesto que si no estamos quedando primeros esperar vamos a ver 1 10 cuánto piden no me gusta nada a ver quedado tercero bien 1 14 si 1 12 si no por 100 bueno a ver por muy poquito aún liando la casi lo conseguimos bueno no pasa nada lo tendremos que hacer una vez más en vez de 15 16 veces ahora lo vamos a poder hacer 6 veces y bueno unas cuantas veces hay que hacerlo no pasa nada evento de tiempo limitado y aguar cx 75 prueba ruinas antiguas lo único malo que es un evento cortito es un evento de una semana y entonces hay que darle bastante bastante caña con esto conseguimos los cinco primeros planos luego en el evento desatado en ese vamos a conseguir bastante más planos la parte positiva que yo tengo todos los coches que piden en el evento desatado hay muchos que o no tienen el super fast o no tienen el zr1 en tres estrellas es un poco faena que no nos lo piden solamente tenerlo sino además nos lo piden tenerlo en tres estrellas que no es muy fácil por ejemplo tener zr1 en tres estrellas salvo que hayas tenido suerte yo por suerte tuve algo de ella en los multijugadores pero quien le haya costado un poco más y no le haya salido suficiente f f de todas formas bueno si abre un sobre más o menos ya compensa eso o sea si tiene 750 más que vamos a volverlo a hacer ahora ya va bien como veis va cargando la barra de nitro y no bajamos velocidad es que lo que me ha sorprendido antes es que hemos empezado a bajar velocidad de una manera claro es como si fuésemos por la hierba ahí si te pegas contra la vez ya habéis visto que no baja velocidad como se nota la caída de fps y aquí también han estado tocando algo en el juego y ya digo yo sí que creo que han mejorado han aumentado las texturas y por eso se ve mejor en algunas zonas a cambio de que vaya mal o sea que yo prefiero que bajen la calidad y nos vuelvan a dejar el juego como lo teníamos antes vale 50 toquecitos más llevamos desde la actualización de la temporada británica que parece que nos han mejorado alguna parte pero se nota mucho porque cuesta cargar si os dais cuenta cuando vais a iniciar la carrera le cuesta cargar esas imágenes iniciales esas texturas en plan el suelo tal y yo creo que es por eso entonces no se han dado cuenta yo creo que han hecho pruebas con switch antiguas que en esas yo creo que irá algo mejor pero en las nuevas pues no va del todo del todo bien veis como le cuesta cargar se nota muchísimo antes no se notaba tanto no era tan escandaloso no quiere decir que no sucediese pero ahora se nota un montón ahora le damos con el naranja directamente bueno si van todos por abajo mejor más cómodo me lo dejan venir por arriba no me tengo que chocar con la gente cuidado con el helicóptero eso sí os lo digo en principio el tiempo no es importante o sea no es difícil de hacer pero tenéis que tener cuidado no la ley es no es choque es no hay zonas que aquí por ejemplo es fácil que te puedas chocar no hace falta que te pegas a la pared veis aquí de rapas normal y corriente pilla las botellas le das impulso de nitro le damos cañita ahí saltamos vale 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 bien 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 la rapamos le damos caña y 105 muy bueno muy buen tiempo yo creo que ha sido mi mejor tiempo conseguimos el cuarto planito y con esto vamos a conseguir el quinto planito y ya terminaremos con unos esto para conseguir tokens que lo dicho me van a venir muy bien sí que quiero desbloquear este coche lógicamente pero solamente lo desbloquearé no intentaré subirlo a tres estrellas pero si tienes suficientes suficientes tokens dale caña me están comentando la gente que el drop en sobres está siendo relativamente malo es verdad que también me han enseñado muy buenos drop pero también me han dicho si es que tuve tres seguidas de de que sólo me salían tres 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 y tres y en este pues de repente me han salido 12 queda muy espectacular pero a la hora de hacer la media realmente es que has tenido la estadística normal va es que como la vea a ver yo creo que ya me voy acostumbrando entre me voy acostumbrando y no sé si han mejorado algo porque el primer día de la actualización fue horrible ahora sigue la vea hombre el juego siempre había la vea en ciertas zonas pero ahora la vea en muchísimas más zonas como ves vas a 320 no reduces velocidad y lo bueno que cargas el show wave para el salto giras vuelves a meter show wave sencillito viene bien ahí si queréis podéis aprovechar para practicarlo de pegarte a la pared ahí se hace de manera muy muy sencillita entonces yo recomendaría este evento como lo veis hace unas cuantas veces y además si la tienes margen tienes margen yo porque no me da cuenta pero si la lía tienes un poco de margen y si quieres lo haces normal 106 conseguimos el quinto y último plano de este evento y conseguimos otros 50 tokens entonces eso de pegarte a la pared lo que se hace es te pegas a la pared le das a la derecha y luego sueltas el de la derecha y lo dejas solamente acelerar y derrapar con eso vas cargando el nitro y como veis no se reduce prácticamente la velocidad está bastante bastante bien hay varios circuitos que vienen muy bien ahora cuando vengan los grand prix pues viene recomendado puesto que siempre hay algunas rutas que premian mucho el tema de que te pegas una pared puedas cargar nitro de hecho cuando sales de toda esa zona pues prácticamente no has bajado la velocidad pero sales con un impulso de nitro lo cual ayuda muchísimo entonces ya digo es una zona relativamente relativamente sencilla mira ahora os lo voy a explicar esta vez no han ido todos por abajo pero prácticamente no te choques aquí pillamos la botella amarilla aquí en el salto le damos naranja le damos naranja le damos salto y aquí lo dicho te pegas a la pared y yo le doy a la derecha y suelto ahora mismo lo tengo soltado solo aceleración y derrape pero cuando me voy a pegar a la pared ahí sí que le pego a la derecha y en el momento que estoy pegado a la pared suelto el dar la derecha para derrapar en línea recta parecido a como lo podrías hacer en una recta yo si quiero derrapar ahora aquí en línea recta le tengo que dar hacia uno de los lados y soltar y solo darle aceleración y derrape pues parecido pero pegándote a la pared y entonces te quedas pegado a la pared todo el rato y te mantiene derrape en línea recta pegado a la pared sin perder velocidad tienes que saber qué zonas no te reducen porque ahí como habéis visto ha habido no si lo haces sin pegar a la pared sí que te ha reducido por la hierba pero ahí si no no te ha reducido nada y conseguimos los últimos 50 toques ya tenemos unos cuantos me quedan la verdad que me quedan 10 vale voy a tener lo que hacer dos veces más con el jaguar y con eso vamos a conseguir todos los toquencitos 4.533 ya para poco a poco subiendo poco a poco subiendo el problema a ver si quiero por ejemplo dos sobres que va a ser seguro necesario estamos hablando de 1.500 y de cuatro sobres de 10 cada uno estaríamos hablando de 3.000 claro me quedo con 1.500 toquen solo me da me da un poco de miedo me da un poco de miedo no tener suficiente ya sé que empezará la temporada con muy pocos toques pero bueno vamos a ver qué tal se nos da jaguar cx 75 prueba lo dicho la parte positiva que aquí tengo todos los coches que me piden entonces bueno pues voy a tener estos seis planitos del zr1 estos seis planitos de super fast que probablemente más de uno pueda fallar y estamos hablando de un sobre de 750 que tampoco es mucho más o sea si tú no tienes el super fast o el zr1 si tienes 750 toques más que yo ya vas bien ya estamos exactamente igual así que no te preocupes y nada el próximo vídeo le daremos cañita al desatado e intentaremos conseguir más planos todos los posibles y luego habrá que probablemente comprar sobrecitos para desbloquearlo así que nada espero que te haya gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si no estás circuito este verde y te suscribes y nos vemos en un próximo vídeo saludos